Desde México, la Coordinadora Socialista Revolucionaria manda un saludo fraterno y solidario a la candidatura obrera, anticapitalista, feminista y ecosocialista de Philippe Poutou en Francia. Desde México, apoyamos la candidatura obrera y ecosocialista de Philippe Poutou. Desde México, desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria, queremos mandar un mensaje de apoyo al único candidato obrero, Philippe Poutou, a la presidencia de Francia por parte del nuevo partido anticapitalista. Queremos enviar un saludo muy fraternal y muy entusiasta a los compañeros del nuevo partido anticapitalista de Francia, para que en esta primera vuelta electoral el camarada Philippe Poutou tenga los mejores resultados posibles. Es necesario fortalecer una izquierda revolucionaria en todo el mundo para combatir a la derecha y al capitalismo en las urnas y en las calles. Para terminar con la crisis ambiental mundial, es necesario que los países centrales como Francia rompan con el capitalismo productivista y con el imperialismo ecológico, el saqueo y la guerra. Queremos un movimiento LGBT que cuestione los privilegios de raza y de clase. Un movimiento LGBT que se construya en los sectores más combativos de los trabajadores y de los sectores más oprimidos. Su candidatura es muy importante para fortalecer una alternativa obrera independiente y clasista en Francia. Por un mundo feminista y socialista, ni una menos. Nos van a vivir, no viven con el profil. Chajemos el sistema, no el climat. ¡Suscríbete!